Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 286. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Reguladora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues antes de empezar con el programa de hoy, recordaros como siempre aprendelfotografía.online.cursos, que es nuestra plataforma de cursos donde encontráis vídeos y cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo. Es una plataforma tipo Netflix en la que disponéis ya de 16 cursos online con 10 lecciones cada uno de ellos, desde el retrato hasta pasando por exteriores, o sea, tenéis Photoshop, tenemos un montón de cursos ahí ya, disponibles las 24 horas para que los podáis ver online. Son 10 euros al mes, disculpad que estoy un poco distraído, son 10 euros al mes para ver los vídeos tantas veces como queráis, todos los vídeos incluidos, más de 60 horas ya. Sin permanencia. Sin permanencia. El mes que viene os podéis dar de baja sin ningún problema, y nada, ahí lo tenéis, echad un vistazo. Si os gusta además nuestro contenido, lo que vamos haciendo en los podcasts, pues realmente está más ampliado toda la información ahí en esos vídeos. Grabamos en un estudio profesional, que esto nunca lo decimos, pero creo que es importante. Grabamos normalmente con modelo, muchas de las clases y bueno, tenéis ejemplos prácticos, tenéis cómo trabaja un fotógrafo profesional directamente en una sesión, cómo montar vuestro propio estudio, o sea, hay un montón de recursos y cursos para fotógrafos. Echad un vistazo y mirad lo que está interesante. Y hoy vamos a ir con una pregunta de uno de nuestros oyentes y aprovecharemos pues para desarrollar un tema que es el del autorretrato, un poco técnicamente como lo haríamos, opiniones y varias cositas más. Nos dice Pablo Rodríguez Izquierdo, nos dice, buenos días, soy Pablo y fiel seguidor de los podcasts desde el país donde me encuentro residiendo por motivos de trabajo, Arabia Saudí. Me gustaría plantearos un tema para uno de vuestros podcasts y es el siguiente. A todos los que nos gusta experimentar la fotografía de retrato a menudo, o al menos yo, experimentamos un problema. No disponemos de modelo, familiar o amigo que se preste a nuestros constantes requerimientos de hacer fotos para platicar, por lo que debemos recurrir a una práctica sobre la que aún no he escuchado mucho hablar, el autorretrato. Personalmente he tenido que recurrir a esta práctica para realizar alguna de mis ideas. Al final de este comentario os dejo algunos enlaces a las fotos, pero me gustaría que nos dieseis algunos consejos. Una de las mayores dificultades que he encontrado en este tipo de foto es cómo resolver el enfoque. Os dejo algunos de los resultados que he obtenido. Un saludo enorme y gracias por ayudarnos a mejorar tanto. En mi caso ha subido un antes y un después desde que os descubrí por casualidad en una de mis interminables esperas de aeropuerto. Y nos deja una serie de fotos de Instagram aquí para que las veamos y tal, pero yo te diría que pudiéramos dar una serie de consejos para intentar como mínimo hacer unos autorretratos mejores. ¿Es una disciplina que tú hayas intentado alguna vez o que tú hayas hecho? No, 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 no. Pero es un tema que hemos hablado muchas veces. Yo no, pero por ejemplo sí que conozco fotógrafos que lo practican simplemente para jugar, para ir buscando posibilidades. La verdad es que es una disciplina difícil el autorretrato. Es difícil por varios motivos. En primer lugar, el que tú dices, es el enfoque. Para retrato cuesta mucho porque en planos muy cortos es muy difícil cuadrar el enfoque. Entonces yo lo que te diría es que siempre que hagas autorretrato, trabajes con la cámara conectada al ordenador y el ordenador mirando hacia donde estás tú. Si utilizas el software, por ejemplo, del fabricante, en el software del fabricante, para hacer disparo remoto, podrás escoger el punto de enfoque desde la pantalla. En el de Canon se puede, en el de Nikon creo que también. Entonces podrás escoger el punto de enfoque que aunque no tenga tanta precisión, como la cámara va a estar sobre un trípode, no vas a poder hacer enfoque reencuadre. Pero como mínimo vas a escoger dónde está el punto de enfoque o vas a encuadrarte tú donde veas que está el punto de enfoque seleccionado. O sea, tú te vas a mover para que cuadre dónde va a enfocar. Esa sería la primera. No es lo mismo hacer un retrato que hacer un cuerpo entero en un autorretrato. Si vas a hacer un cuerpo entero no vas a tener grandes problemas de enfoque. Los vas a tener en retratos. ¿Por qué? Pues porque probablemente te gustará trabajar o con aperturas amplias o con distancias muy cortas en los dos casos en los que el tema del enfoque es más sensible o es más delicado. En aperturas amplias por la precisión del punto de enfoque y en distancias cortas por la profundidad de campo. Así que lo que te diría es eso, es que trabajar has conectado un ordenador cuando te hagas autorretrato y tengas un portátil o un ordenador mirando hacia donde estás tú, porque así te ves, que es mejor que tener un espejo. ¿Y dónde sería el sitio ideal? Pues que lo tengas justo debajo de la cámara, para que la mirada no la tengas que variar mucho, para que no muevas, no cabeces, no muevas la cabeza hacia los lados para mirar en un lado y luego encuadrar porque entonces vas a perder mucho. Sí, eso puede ser una ayuda importante que antes no existía. No, pero ves, por ejemplo, en televisión cuando hay primeros planos suelen tener un monitor para que el presentador vea lo que están encuadrando, vea hasta dónde están encuadrando y sepa cómo levantar las manos, cómo jugar con ellas, cuánto margen tiene. Y entonces es una forma de que tú puedas construir una imagen como si te miraras un espejo, porque es lo ideal, es más fácil hacerse una foto así. A ver, yo autorretrato me he hecho igual un par cuando he necesitado. He necesitado una foto, pues no tenía nadie a mano, pues me la he hecho, ¿no? Pero no soy muy amigo del autorretrato. Es que yo no me veo bien en cámara, nunca me he visto bien. Y precisamente porque, es que no sé, yo creo que esto es difícil, ¿eh? Pero entiendo tu problemática. No es fácil encontrar modelos siempre para, sobre todo si quieres experimentar algo, pero sí que conozco fotógrafos que han hecho parte de su proyecto personal autorretrato. O han sido uno de sus proyectos personales autorretratos. Alberto García Lix, que hablábamos en verano y eso de los autores y tal, pues uno de... Sí, sí, tiene muchísimos autorretratos. Tiene un montón de autorretratos y no creo que eso, no creo que sea difícil. No sé realmente cómo utilizaría él, pues eso, el tema del enfoque. Yo creo que controlaba tanto la técnica que al final le salía bastante... Bueno, es jugar con dos factores. Uno es las capacidades de tu equipo. O sea, si tú tienes una cámara que tienes capacidades a nivel resolutivo lo suficientemente grandes como para encuadrar por encima... ¿Porque utilizarías igualmente un 85 o diríamos un 50? Claro, esa es la historia. Si tienes capacidad de recorte porque tu cámara tiene suficientes megapíxeles y suficiente calidad como para... Y tu foto final no la quieres a un tamaño para ampliar mucho, el reencuadre lo puedes hacer tú luego, en posproceso. Ya sabéis todos que yo no soy nada amigo de eso. Pero claro, en autorretrato no te quedará más remedio muchas veces, a no ser que hagas lo que yo te decía de tener el ordenador justo debajo para ver cuál es el encuadre y dónde está el enfoque. Si podéis reencuadrar, simplifica mucho el trabajo en el autorretrato porque entonces podéis poner la cámara más lejos y no tendréis problemas de enfoque. Cuanto más lejos esté, más profundidad tenéis. Pero no podéis subir la focal porque la focal afecta también. Si lo ponemos muy lejos pero ponemos una focal muy larga, pues la profundidad de campo se vuelve a reducir. O sea que... ¿Qué es lo que más afecta a la profundidad de campo y por lo tanto a cómo nos va a costar enfocar? Primero la distancia al motivo, segundo la focal y por último la apertura. Si vais a hacer autorretrato es intentar jugar con aperturas medias. F8 sería lo ideal porque ya sabéis que tenemos ahí la frontera entre lo que son aberraciones y difracción. Luego con focales medias, o sea estándar, con 50 milímetros. Porque un 50 milímetros no es que entremos enseguida en hiperfocal porque no es verdad, pero bueno, la profundidad de campo es lo suficientemente grande como para que podamos jugar sin tener que llegar a un angular. Y si vais a hacer fotos muy generales, sí, que podéis tirar incluso de angular, cuerpos enteros, pues angular y bueno, y calcular que esté todo enfocado. ¿Qué pasa? Que no van a ser fotos muy efectivas en cuanto a calidad porque precisamente una de las cosas que debe controlar mucho el que haga haciendo fotos es el tema del enfoque. Y lo que te va a costar más es hacer enfoques selectivos. O sea, no es lo mismo hacerse un autorretrato en un estudio donde tú lo controlas todo que fuera en la calle. Bueno, ahí vamos a tocar uno de los temas que duelen de autorretrato tipo selfie. No, claro, es que no, eso no es. Eso no es un autorretrato. No, eso es un selfie. No es lo mismo. O sea, yo a la que veo palos o brazos ya no es un autorretrato. Bueno, sí, eso es eso. Evidentemente, un selfie sería un autorretrato, pero entiendo que lo que tú quieres irte es a algo más lejos, a construir una escena. Sí, de hecho, en su Instagram lo que hay es otro tipo de intención a la hora de hacerse su autorretrato. Pues yo te daría como consejo ese, que seguramente ya lo haces, que es jugar con más distancia para reencuadrar y jugar con aperturas medias precisamente para tener un poquito más de profundidad y que no sufras tanto con el enfoque. Lo de tener la pantalla del ordenador para ver dónde enfoca, pues eso sería el plus extra. Eso ya sería, me voy a dedicar profesionalmente a hacer autorretrato. Y la iluminación la trabajamos exactamente igual que si fuera un retrato normal. Pues sí, porque no te va a hacer falta... Si tú controlas dónde está enfocando la cámara, que claro, cuando te haces un autorretrato tú no ves por el visor. Tienes que tener algo que te permita ver lo que está viendo la cámara, porque si no el encuadre va a ser malo. Y si vas a tener que recortar ya por un encuadre malo, pues oye, recorta siempre y lo pones más lejos y no tienes problemas de enfoque. Sí, hoy en día es algo más fácil. Yo si me planteara hacerme un autorretrato, jugaría con esto. O jugaría con más distancia y poder recortar si es un autorretrato rápido. Esto que, oye, necesito una foto para, yo qué sé, para la web. Pues jugaría con eso. Yo aquí os dejo las cuatro fotos que nos ha enviado Pablo. Bueno, en el comentario de ahí vos las tenéis también. Pero tienes autorretrato algo, tienes algunas interesantes. Tienes algunos aquí de iluminación o de que tienes alguna cosa que a mí me parece que está que está bastante bien. Tienes es el periódico donde donde estás ampliando del final la zona. Es que no te lo puedo enseñar, pera, pero bueno. Es que ya no, lo abro. Y pues abre iVox si puedes y así lo comentamos un poco. Tienes el de las cintas y tal que te están tapando la cara, que aquí ya yo me pierdo en este tipo de fotos y eso. Que tú ves. Vamos, de problemas de enfoque no te los veo, la verdad. Tú ves todas las preguntas en línea, pero ¿en qué capítulo? Espera, porque yo no lo veo. Sí, en el 282. Vale, aquí están. Vale, cuatro. Sí, apriételas y las comentamos un poco. Ajá. Sigue comentando mientras lo abro y así. Y luego hay una nueva tendencia en Instagram, mira, salgo un poquito del tema, pero es muy curioso porque lo empiezo a ver bastante, bastante, que es un grupo de fotos. O sea, te ponen tres fotos para hacer un mosaico, para hacer una foto panorámica o para hacer eso. Un mosaico donde donde están mostrando una imagen. Supongo que esto es un tipo de compositivo que se está utilizando últimamente, pero no sé qué sentido tiene. Con fotógrafos supongo que además nos da también visibilidad y luego veo que juegas un montón con... A mí me gusta, me está gustando mucho una de las fotos que te he visto de otro retrato, que es sales con un picado y directamente tu cerebro es la ciudad de Manhattan. Hostia, la verdad es que esa fotocomposición me ha gustado mucho. Veo que experimentas muchísimo más con luz y con... A ver, a mí esta de la cuerda... Sí. A mí me gusta esta foto. Sí, pero ahí yo me pierdo en qué se quiere decir con una cosa así. Pero te gusta estéticamente, quieres decir. Me gusta, me gusta el planteamiento y el mensaje también. Yo no sé si acertaré en lo que quieres transmitir con esta foto, pero... Espera, que le he dado a ir para atrás y la he liado. Espera. ¿Veis? Ahora estoy viendo aquí todas las otras. Por cierto, tienes fotos muy buenas, ¿eh? Sí. Me gusta especialmente esta que tienes doble exposición y entonces las manos, la doble exposición te deja ver los ojos y las manos están como si fueras un fantasma y tal, y unos regueros de sangre como si salieran de tus ojos. Me parece muy chula esta foto. Bueno, entiendo que son estas también. Sí, a ver, pecas de algo que es muy habitual en autorretratos y es dejar muchísimo aire por encima, cosa que no sueles hacer en el resto de fotos, salvo en algunas muy concretas porque tienes más sensación de suelo. El aire excesivo por la parte superior. Entonces te quedan los ojos muy centrados, pierden peso. Pero bueno, esto tiene muy fácil solución, ¿eh? En estos casos. Además, en estas fotos tuyas, como estás usando en todas las que estoy viendo más, es un fondo neutro, o sea, no hay nada detrás, puedes cortarlo muchísimo. No te va a afectar. El viñeteo entiendo que es de posproceso, no es un viñeteo de... A mí estas de verdad de la cuerda me gustan, ¿eh? Porque además hay con traje corbata, con la cuerda, que te tapa los ojos. Es como... Es como no ve el que no quiere ver, ¿no? O algo así, no sé. Muy bien, Pablo. Pues interesante, muy interesante el tema. Te diría, pero si no tenemos mucha cosa más, que lo dejemos aquí, que nos digáis a vosotros, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis más selfies? ¿Hacéis más otros retratos? ¿Qué técnicas utilizáis para hacerlos? ¿Utilizáis disparador directamente? Porque sé que hay gente que utiliza el disparador para hacerse primeros planos y los utiliza con la calle directamente. A ver, hacerse autorretratos sin un disparador remoto es sufrir, ¿eh? Dejas diez segundos y te vas haciendo fotos con un intervalómetro, con intervalos... Lo mejor es darle un botón. Y si no, poner un tiempo. Pero claro, para estas fotos que él tiene, hay que ponerse un tiempo. Porque hay que poner la postura. O sea, entonces, que lo cachondo es preparar la cámara, poner la postura, cuando tienes los ojos atados. O sea, esto es un intervalómetro, pero igual te has dado cinco minutos, yo que sé, o algo así. Porque si no, puede ser un poco... Bueno, sí, hay que bajar un poquito la cuerda para mirar y ya está, ¿no? Pero, no, no. La verdad es que son buenos, ¿eh? Yo, si las viera, no pensaría que son autorretratos, ¿eh? Si no lo dices tú, yo no... Sí, la verdad es que no se distinguen, ¿no? Que esa es una de las gracias también de... Sí, exacto. O sea, un autorretrato debe tener eso. Debe no notarse. O sea, lo dice el autor... O sea, sabes que es un autorretrato, pues una foto que está firmada por la misma persona que está delante de la cámara. O sea, aquí está posando. Muy bien, pues dejamos aquí este tema. Si tenéis alguna duda o pregunta más o nos queréis aportar alguna cosa, pues lo comentáis. La de esta que tienes dividida en nueve... Perdona, ¿eh? Sí. Esta que está dividida en nueve, que es todo colores en la cara... Es chula. Es muy chula. Sí, es chula. Es muy chula. ¿Sabes qué me recuerda? Avatar. Uf. Porque estás con la cara azul, ¿sabes? El fondo de la cara es azulado. Es mejor que Avatar esto. Ya, pero es muy rollo este. Avatar es... El ojo azul este es como Avatar, ¿eh? O sea, es un poco... No, pero por lo menos veo que eso... Lo que vemos es que experimentas con un montón de técnicas también. Y luego viajas y haces fotos de viaje, que eso también ayuda. Bueno, está fincada en Sevilla, pero trabaja en Arabia Saudí, o sea que... Sí, pero las fotos que yo veo aquí son... Esto debe ser... Sí, es Sevilla. ...Pakistán o... Algunas sí. Tienes modelo también, por lo que vemos, indias. Sí, estoy entrando. Estoy solo viéndolas por encima. Pero bueno, cuando tienes modelos, le sacas partido, ¿eh? Así que... Muy bien. Y te gusta el Photoshop, ¿eh? Te gusta el Photoshop. Bueno, hay que experimentar, hay que ir aprendiendo. Sí, sí, sí. Lo que decíamos de la... de profesionalizarse y de conocer el medio. Y por último, hoy, un comentario de Juan José Moya, Pera, dice... Muy bien, me has convencido para no cambiar a mis robes. Dice, te veo más reposado después de las vacaciones, no tan acelerado como otras veces. Uy, no, no. Más mejor, güey. Pero si no hemos tenido vacaciones. Sí, bueno, Pera no aceleró a ningún sitio. Yo tenía un par de semanas tres. No hemos tenido vacaciones. Sí, sí. Yo estoy como siempre. No, no, no. A mí no me pueden haber sentado bien cuando no son vacaciones. A ver, nos han hecho varios comentarios sobre esto, pero no... Yo no veo ninguna diferencia. Igual estamos... A ver, igual después de 300 programas, algo más sueltos estamos. Pero bueno, yo creo que Pera después del tercer programa ya está más suelto del todo. Sí, pero no... Yo sí, yo sí, os puedo decir que estoy más suelto. No sé si gustará más o menos, pero bueno. Pero ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Nada, lo de las mirrorless, que no he convencido. Ah, no, pero a ver, es verdad, no. Nada, cuando las probemos a fondo ya lo diremos exactamente. Pero insisto, llevo tres o cuatro capítulos diciendo la misma frase. Las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Así que no pretendo crear un dogma de fe. Son las cosas que yo me planteo antes de cambiar de sistema. Y yo antes de cambiar de sistema lo tengo que ver desde una visión puramente profesional. Si lo mirara desde una versión Pera la regula off, desconectado de que además me dedico a ello, joder, me la compraba ya. ¿Pero por qué? Porque soy muy gadget, me encanta, ¿no? O sea, me la compraba ya, pero porque me encantaría probarla. O sea, esto es el otro día Mauro, hablando con Mauro, sale la presentación de la Canon y ya me envía, mira, mira lo que han sacado y tal, no sé qué. No lo quiero ver. Es que se la va a comprar, o sea, lo sé, si no tardará. ¿Pero por qué? Coño, porque tiene su trabajo y luego hace fotos aparte. Y entonces es diferente. Él no va a comprarse una cámara y la mayoría de los que escucháis no os compraréis una cámara por plazos de amortización. No estáis pensando en amortización del equipo, estáis pensando en disfrutar. Pero esto es como el que se compra un coche nuevo. Pero cuando te lo compras, si la ilusión que tienes por comprártelo, ya paga, paga. Pues esto es exactamente igual. Yo lo que intento es, lo que intentaba al explicaros esto es que no es oro todo lo que reluce y a la hora de comprarte un equipo valorar más cosas. Sobre todo porque estamos hablando de equipos que no son baratos, son muy caros y entonces hay que tener muy claro para qué lo vamos a usar. Y a nivel profesional las cosas que nos pueden interesar no son las mismas. Y luego diréis, no, muchos profesionales se están pasando. Dices, sí, yo conozco un par que se han pasado a mirrorless, pero hace tiempo. Uno, no voy a dar nombres, ¿eh? Uno, porque el fabricante le regaló la cámara. ¿Por qué se la regaló? Porque le interesaba al fabricante que un profesional la usara. Entonces tiene un acuerdo de patrocinio. Normal, bueno. La usa y encima probablemente le paguen algo. Porque la promociona. Sí, se hace muchísimas veces. Esto se hace mucho. Esto tenéis que saberlo. Bueno, o sea, esto no quiere decir que vaya a hacer mejores o peores fotos. Esto es que, bueno, para el tipo de fotos que hace, él ha valorado que le interesaba más. Y si le interesa, pues claro. Ahora, no conozco a ninguno de estos que no vayan con otro cuerpo por si acaso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que os decía, no sabemos en una situación crítica qué va a pasar con estas cámaras. Entonces, cuando yo vea en un campo de fútbol fotógrafos con una mirrorless haciendo fotos en plena lluvia, entonces diré, va, esto va a coger mercado. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de profesionales muy alto, de hecho el más alto, que trabaja en exteriores. Hay más gente que trabaja en exteriores que en estudio. Entonces, cuando este tipo de cosas, golpes, en estudio es muy difícil que una cámara reciba un golpe, pero en exteriores es fácil. Vas caminando, pasa alguien, te da un golpe, llueve de golpe, luego hace mucho sol, las inclemencias. Es una de las cosas que más valoramos los fotógrafos a la hora de comprar un cuerpo. Es que sea resistente, muy resistente. Al menos yo, ¿eh? Y yo hago más estudio que exteriores, pero bueno. No, no hago más exteriores. No, bueno. Sí, bueno, mitad y mitad. Sí, sí, depende del trabajo. Sí. Muy bien, Pera, pues hasta aquí también el programa de hoy. Eso, insistimos que nos hagáis vuestras preguntas, que nos digáis más acerca del autorretrato, de qué os parece difícil hacerlo, que no, que tenéis más fácil. Como siempre os digo, si os gusta nuestro contenido y queréis ayudarnos, lo mejor que podéis hacer por nosotros es poner una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVox. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Chau. 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 Chau.